¿Qué es el MOOC? Pues el MOOC que tratamos de emprendimiento, sobre todo el emprendimiento desde el punto de vista de la base mínima tecnológica que uno tendría que tener para emprender con garantías, una de las partes importantes y fundamentales es la parte de equipo, humana, cómo motivar a un equipo técnico, cómo estructurarlo, y eso han sido todos los temas que hemos estado tratando durante toda la jornada, o sea que es una parte bastante fundamental del MOOC. Pues hay una parte en el MOOC que trata sobre la motivación de los equipos y precisamente en esta jornada ha habido una ponencia sobre cómo medir la felicidad. Ha habido varias herramientas que se pueden utilizar y también en el MOOC se explican otras. Bueno, pues en estas jornadas hemos visto la gestión de personas y la gestión de equipos, que no porque un equipo sea técnico se tiene que dejar de lado la gestión de equipos y cómo tratar a esas personas y cómo mejorar para que sean más productivos y que tengamos un equipo feliz y motivado. Para ser las primeras jornadas que hablaban de una parte tan importante en tecnología como la parte humana, eso que le llamamos PeopleWeb, esperábamos aceptación pero no que hubiese tanta. Y la verdad que las charlas han tenido bastante nivel y estamos bastante contentos. Hemos tenido un keynote bastante, creo que muy cercano a la gente, que han podido hablar de su experiencia, de la que tiene la mejor empresa, o sea la empresa más feliz. Y creo que ha dado unas claves muy importantes para que todas puedan, o consejos muy importantes para que todos puedan seguirlos. La motivación de personas, así como los entornos donde trabajan estas personas, que es mejor que estén localizados y fomentar que ese entorno sea bueno y que haga que las relaciones se consoliden entre las personas del equipo.